Estamos entrando en lo que es la playa, como ustedes pueden ver, no sé si se alcanzan a ver la cantidad de gente. Como ustedes pueden apreciar, todo el mundo aquí está esperando porque aproximadamente dentro de una o dos horas van a presentar el show de luces artificiales. Es increíble, es magnífico, la cantidad de gente y lo mejor saben que es, es que toda esta gente viene en un plan de tener diversión, pero de una manera sana. Tal vez hay gente que toma, ¿verdad? Pero no vienen con el propósito de hacer problemas. Simplemente vienen con el propósito de divertirse. Bueno, estamos en la playa, como verán. Ahora pues ya solo cuesta, ya solo toca esperar, esperar un par de horas. No sé si se alcanzan a ver, pero en la lejanía se alcanzan a ver un montón de botecitos y yartes y lanchas que están esperando también el día. De esa barca que ustedes miran acá es donde van a presentar, desde ahí van a tirar las luces artificiales. No sé si se alcanzan a leer donde dice onda, esa es la barca desde donde van a tirar los juegos artificiales.